y formando este tonel como lo que se ve hoy durante los días se continúa, se luce el aire y un día se colapsa totalmente en el lago argentino el último colapso es en marzo de este año vamos a estar aquí unos minutos más alrededor del Perito y en el Glacier y luego vamos a ir hacia el puerto de Pajola Sofres gracias por su atención gracias